Buenos días, me llamo Isabel Gerea Taylor y trabajo con la alcaldía de Lexington, Kentucky. Les proporciono en breve los informes de la alcaldesa Linda Gordon. Todo esto se encuentra en su totalidad en varios idiomas en la página web lexingtonky.gov barra coronavirus respuesta y se actualiza sobre la situación en Lexington a diario. Las actualizaciones para el público están disponibles a través de LexTV para sus suscriptores de Spectrum en el canal Cable 185, para suscriptores de Metronet en el canal Cable 3 y transmisión en vivo en lexingtonky.gov. Para repasar, el 9 de marzo, la alcaldesa Linda Gordon y el comisionado de salud, el Dr. Humbug, anunciaron el primer caso de Lexington de COVID-19, trabajando con el Departamento de Salud Pública de Kentucky para identificar y hablar con todos aquellos que puedan haber estado en contacto con la persona. Estos individuos serán monitoreados para la fiebre y los síntomas respiratorios. Hay cuatro casos confirmados en Kentucky. Podemos y lo haremos superar esto, dijo la alcaldesa Gordon. Tenemos que cuidar a los ancianos, prestar atención a la higiene básica y recordar que no hay razón para preocuparse. Solo use el sentido común y prepárese. Nos aseguramos de que esté informado. El Departamento de Salud ofreció estos consejos para prevenir la propagación de COVID-19. Lávese las manos con frecuencia, con agua y jabón, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Quédese en casa cuando esté enfermo. Cubra su tos o estornudo con un pañuelo de papel y tírelo a la basura. Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se toquen con frecuencia, utilizando un espreo o toallita de limpieza. Se cree que el virus se propaga principalmente de personas, de persona a persona, entre personas que estén en contacto cercano, dentro de aproximadamente 1.8 metros, a través de gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose o estornuda. Estas gotas pueden aterrizar en la boca o en las narices de personas que están cerca o posiblemente se inhalan en los pulmones. Los adultos mayores y aquellos con enfermedades crónicas tienen un mayor riesgo de complicaciones de COVID-19. El CDC recomienda lo siguiente para las personas mayores de 60 años y cualquier persona con enfermedad cardíaca, pulmonar o renal, cáncer o diabetes. Quédese en casa tanto como sea posible. Asegúrese de tener acceso a medicamentos y suministros en caso de que se aconseje de que se quede en casa. Cuando salga en público, manténgase alejado de otras personas enfermas. Limite el contacto cercano y lávese las manos con frecuencia. Evite las multitudes. Para ayudar a responder a las preguntas, el Departamento de Salud está operando un centro de llamadas para los miembros del público. Esto es muy importante. Para más información, llame al 859-899-2222. De nuevo, 859-899-2222. Este número tiene intérprete en cientos de idiomas. O se puede enviar correo electrónico a COVID-19 arroba lfchd.org. Puede encontrar información adicional incluidas a las incluso las preguntas más frecuentes en lfchd.org y en las cuentas de redes sociales de lfchd. El 13 de marzo se hicieron estas recomendaciones. Cancelar o posponer todos los eventos públicos. Se cree que el COVID-19 se propaga principalmente a través de contacto cercano con aquellos que están infectados. Y la transmisión es más posible en las reuniones. Limite el contacto físico con otras personas para ayudar a reducir la propagación de la enfermedad. Y proteja a las personas con mayor riesgo de enfermedad grave, como los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Consejos adicionales. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante el mínimo de 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Si no hay agua y jabón disponibles, fácilmente use un desinfectante de manos a base de alcohol con al menos un 60% de alcohol. Lávese siempre las manos con agua y jabón si las manos están visiblemente sucias. El 16 de marzo, los servicios municipales, la alcaldesa Linda Gordon dirigió varios cambios en estos servicios de la ciudad a medida de que el gobierno continuará trabajando para frenar la propagación de COVID-19 en Lexington. La alcaldesa anunció, a partir del lunes 23 de marzo, se suspendió el servicio de desechos de jardín para garantizar que la ciudad tenga personal necesario para recoger desechos sólidos y materias reciclables. La ciudad está trabajando con God's Pantry, Food Bank, esto es la despensa de Dios, repartidores de alimentos a los necesitados y United Way para empaquetar cajas de alimentos. Las cajas están provistas de provisiones diseñadas para satisfacer las necesidades de una familia durante una semana. God's Pantry está estima que se necesitarán diez mil cajas de comida por mes. Las cajas se distribuirán a las familias a base de las necesidades que se hayan recomendado a la despensa de Dios. Los bomberos que responden a las llamadas harán todo lo posible para seguir el distanciamiento social, según lo dice la situación. Las estaciones de bomberos estarán cerradas al público, excepto en casos de emergencia, los peatones sin cita previa y las de los asientos para el automóvil se manejará fuera de las estaciones siempre que sea posible. Los servicios de educación y de salud mental continuarán en refugios y centros de día. Los proveedores han cambiado su personal para permitir que el personal y los voluntarios de alto riesgo se queden en casa. Los alimentos son adecuados en todos los sitios, aunque la mayoría de los refugios y centros han cambiado para servir comidas para llevar. Todos los proveedores están limitando las visitas. Todos los proveedores necesitan desinfectante de manos, termómetros, recipientes de comida para llevar, provisiones para desinfectar y máscaras. Estamos trabajando con Commerce Lexington, empresas y demás para ayudar a nuestras empresas y empleados a comenzar a prepararse para soportar esto a largo plazo. Para ayudar a reducir el riesgo de propagación del virus, reduzca el número de personas que lo acompañan a los proveedores de atención médica y a los hospitales. El gobernador Andy Beshear les ha dirigido a los restaurantes y bares que cierren. Comida para llevar y la entrega de ella permanecerán abiertas. El 20 de marzo, el acceso está prohibido en edificios de la ciudad. La alcaldesa Lynn Gorton dijo que los edificios gubernamentales restringirán el acceso a los visitantes sin cita. A partir del lunes 23 de marzo, continuarán los servicios gubernamentales, incluso de la policía, bomberos, recolección de basura y reciclaje. La prohibición continuará hasta un nuevo aviso. La ciudad ha realizado una serie de cambios relacionados con las consecuencias de COVID-19 que incluyen. La sede de la policía no estará abierta al público. Los informes policiales se pueden enviar en línea a lexington.gov barra citizen report. El público también puede llamar al 859-258-3600. Tienen intérpretes con preocupaciones y actividades criminales. Como siempre, para emergencias se debe llamar al 911. Actualmente, las estaciones de bomberos de la ciudad están cerradas al público, excepto en caso de emergencias. Desde hoy, la ciudad también suspenderá el reciclaje de desechos electrónicos. Otros servicios de reciclaje continuarán. La prohibición al tráfico peatón también ocasionará cambios en el pago de facturas. Para el Departamento de Inspección de Edificios, Building Inspection. Todos los pagos de inspección para permisos se pueden pagar en la tarjeta de crédito en línea. Los cheques y giros postales se pueden enviar por correo a la dirección que les daré. Los cheques, giros postales y pagos en efectivo se pueden depositar en el buzón de LexServe en frente del centro del gobierno, calle 200 East Main. Los pagos depositados en este buzón deben incluir el propósito del pago y una copia de la factura enviada por correo electrónico o el número de registro y el propósito del pago. No se darán permisos hasta que se haya recibido el pago. El Departamento de Inspección de Edificios, Division of Building Inspection, 200 East Main Street, Lexington, Kentucky 40507. Esa es la dirección. El Departamento de Ingeniería Engineering, los pagos para permisos de disturbios de terreno se pueden hacer también con tarjeta de crédito en línea. Los cheques y giros postales se pueden enviar por correo a la dirección que les daré. Los cheques, giros postales y pagos en efectivo se pueden depositar también en el buzón de LexServe en frente del centro del gobierno, 200 East Main Street. Los pagos depositados a este buzón deben incluir el propósito del pago la información de cómo comunicarse con el solicitante. No se darán permisos hasta que se haya recibido el pago. Los planos de ingeniería se pueden dejar con el guardia de seguridad en la misma dirección. Division of Engineering, Departamento de Ingeniería, 101 East Vine Street, cuarto piso, Lexington, Kentucky 40507. Al Departamento de Calidad de Agua, Water Quality, todos los pagos de tarifa de conexión del alcantarillado sanitario por cheque o giro postal se pueden enviar por correo a la dirección que les daré. Todas las solicitudes de permiso deben incluir una dirección de correo electrónico válido para que una vez que se haya pagado el monto entero se pueda emitir el permiso. No se darán permisos hasta que se haya recibido el pago. La dirección es Attention Division of Water Quality, Tap On Desk. Este es el Departamento de Calidad de Agua, Escritorio Tap On. Town Branch, WWDP 301, Jimmy Campbell Drive. Es J-I-M-M-Y, C mayúscula A-M-P-B-E-L-L Drive. Lexington, Kentucky 40511. Departamento de Ingresos, Division of Revenue. Para registrar una nueva entidad comercial, visite lexingtonky.gov, aprense el botón 2020 Occupational Tax Forms, luego el de Current Year Forms, aprense Form 2281-IP-IP, Application for a License Fee Account, el formulario 228-IP, solicitud para una cuenta de tarifas de licencia. Para presentar la solicitud con el pago para una cuenta nueva de licencia comercial o cualquier correspondencia al Departamento de Ingresos, envíe un correo a la dirección aquí abajo o coloque el pago en el buzón del LexServe en frente del centro del gobierno. De nuevo, 200 East Main Street. A continuación, LFUCG, Division of Revenue, Lexington, Kentucky 40507. LexServe, el centro de pagos del LexServe está cerrado. Si desea dejar un pago del LexServe, utilice el buzón del LexServe ubicado también al frente del gobierno. Departamento de Planificación, Division of Planning, los pagos, incluso las tasas para solicitudes y presentaciones se pueden enviar por correo a la dirección que les daré. Todos los materiales de la aplicación, incluidas las cartas de notificación, se pueden entregar al guardia de seguridad en la misma dirección. Las solicitudes no se programarán para revisión hasta que se reciba el pago. La dirección es Division of Planning 101 East Vine Street, Suite 700, Lexington, Kentucky 40507. También hay cambios para los empleados de la ciudad. Generalmente los empleados del gobierno que pueden trabajar telecomunicando están haciéndolo desde casa, dijo la alcaldesa Gordon. Eso incluye a unas 700 personas. El 23 de marzo la primera muerte relacionada con COVID-19 en Lexington se ha confirmado, informó la alcaldesa Linda Gordon y el comisionado de salud, el doctor Humbug. La víctima, una persona de unos 80 años, tenía problemas de salud subyacentes. No se pueden proporcionar detalles adicionales sobre la persona debido a las leyes de privacidad médica. El Departamento de Salud del Condado de Lexington, Fahed, ahora cree que la propagación sostenida de persona a persona de COVID-19 está ocurriendo en Lexington porque no todos los casos nuevos se pueden conectar a casos anteriores o a viajes fuera de la comunidad. Aunque el número de los casos sigue siendo bajo, se espera que los casos aumenten. Para retrasar la transmisión de COVID-19, las personas deben evitar cualquier contacto innecesario con los demás y quedarse en casa cuando estén enfermos. Se cree que COVID-19 se transmite principalmente a través del contacto cercano con las personas infectadas. Continúe siguiendo los consejos distanciamiento social. Quédese en casa tanto como sea posible. Asegúrese tener acceso a medicamentos y suministros en caso de que le aconsejen quedarse en casa. Cuando salga al público, manténgase alejado de otras personas enfermas. Limite el contacto cercano y lávese las manos con frecuencia. Evite los grupos y multitudes. El Departamento de Salud ofreció estos consejos para continuar ayudando a prevenir la propagación del COVID-19. De nuevo, lávese las manos frecuentemente con jabón y agua, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, de toser o de estornudar. Evite el contacto cercano con personas que están enfermas. Evite tocársela los ojos, la nariz y la boca. Quédese en casa cuando esté enfermo. El 24 de marzo, la alcaldesa Linda Gorton extendió el límite para hacer declaraciones y pagos de beneficios netos de licencias ocupacionales locales. Del 15 de abril del 2020, se extendió hasta el 15 de julio 2020. El COVID-19 ha infectado a nuestros sistemas financieros, a la vez de infectar a demasiados de nuestros ciudadanos, dijo la alcaldesa Gorton. De momento, todos estamos enfocados en frenar este virus. Los demás problemas pueden esperar. La extensión es para todos los contribuyentes, incluso aquellos que depositaron pagos trimestrales estimados en 2019 y aquellos que pagan una vez al año. No se aplicarán sanciones durante el periodo de extensión. La alcaldesa también extendió la fecha, el límite de depósito trimestral del 15 de abril del 2020 hasta el 15 de mayo del 2020 para las entidades que deben presentar un pago estimado trimestral. Todos los demás plazos se mantendrán vigentes. Muchas gracias.